La Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, estamos haciendo esta transmisión en vivo para denunciar que hace unos momentos se presentaron más de mil granaderos acá afueras de la Casa de los Pueblos con la intención de desalojar el inmueble. Afortunadamente, con resistencia y rebeldía, la Comunidad Tomí logró repeler la incursión que este cuerpo de granaderos mantuvo afuera de la Casa de los Pueblos. Sin embargo, aquí damos una muestra de la agresión de la que fueron objeto nuestros compañeros, hombres, mujeres y niños, adultos, mayores. Nunca les importó la situación en la que se encontraban a esta hora de la noche, en la que se encontraban ya durmiendo los compañeros, pero resulta que vinieron a abrir la calle, a romper el cerco e intentaron de manera violenta entrar a la Casa de los Pueblos. Una situación con la que se enfrentaron, donde la comunidad se organizó, repelió, lograron correrlos, están ahorita acostados aquí a 200, 300 metros de la Casa de los Pueblos. Ahí se mantienen alrededor de la Casa de los Pueblos. Podemos dar cuenta que hay más granaderos, hay patrullas, hay policías, grupos de asalto. Hay una situación que venimos a denunciar porque los compañeros que están viendo ustedes aquí ahorita enfrentaron esta agresión de los granaderos. Hay unos compañeros de MedioLibs que nos están acompañando y también fueron objeto de represión. Vamos, anunciamos que a partir de ese momento vamos a mantener cerrada la México-Coyoacán. Vamos, anunciamos que a partir de ese momento vamos a mantener cerrada la México-Coyoacán.